¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a volver a gastar por hundo, otras 3.000 yo creo. Ustedes no lo están viendo, estoy haciendo esto de ya de corrido porque quiero saber ya si la voy a conseguir o no, la verdad es que no puedo con tanto estrés. Entonces yo acabo de grabar tirándole 4.500, ahorita le voy a tirar 3.000, después voy a grabar otras 3.000 wey, y ya para saber si sí me va a tocar o no, porque estoy muy estresado pa, estoy muy estresado. Y si me llega a tocar, pues ustedes lo van a saber hasta después de que suban los videos pa, entonces ustedes van a estar en ascuas, pero yo le voy a tirar, vamos ahí, vamos ahí, a darle dos partiditas nomás. Yo ya le voy a dar todo reñido wey, pero ustedes lo van a ver en videos partidos, jejeje, mente de youtuber, mente de youtube, genio dorado, genio dorado. Wey, ¿por qué tengo tan mala suerte pa? ¿Por qué tengo tan mala suerte pa? ¿Por qué Dios me odia hoy? A veces he tenido tanta suerte wey y ahorita estoy tan del culo, estoy tan del culo wey, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿por qué me haces esto pa? Ok, otra tiradita wey, 1.500 más, 3.000 wey, me está doliendo ya esto, ya me está doliendo mucho wey, ya me está doliendo mucho. Dámela ya, dámela ahora, dámela ahora. Genio dorado, genio dorado, genio dorado, genio dorado, genio dorado, genio dorado, genio dorado. Genio dorado, 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 gen Dos tiradas no más Y mi fe en Cristo Rey no me detendrá Mi fe en Cristo Rey Conseguí Géminis Blanco y N-Word Yo no más quiero Abundo Yo no más quiero Abundo, no quiero más Ahí nos vemos Wanda Le voy a volver a tirar, pero ustedes no lo van a ver Lo verán después Bye Deseanme suerte para mi última tirada Hasta la próxima